No me quería levantar. No me quería levantar. Ok, vamos a... ¿Y dónde están todos los niños? Poquitos. Poquitos, pero los que están acá. ¿Y se enojaron con mami o con patria y dijeron? No. ¿No? No te veo. Gloria a Dios. Qué bueno. Yo tenía sueño, pero dije que ya no voy a tener sueño. Voy a ir a la entrevista. Ándale. Voy a ir a la entrevista con mami. Qué bueno. Nos da gusto verlos. Ahí están mis hermanas maestras. Miren, es lo que quiero de ustedes, todos los niños, los jóvenes que están allá. Miren, hay unas muchachitas que están ya. Digo muchachas porque son muchachas todavía. Nosotros con el hermano Andrés ya somos los más viejitos. Sí. Pero ya veo que ya están viniendo como maestras para ustedes. Y me da mucho gusto. Y me pongo feliz porque el hermano Miguel, el hermano Gubenal, y los que estamos aquí. No, mi hermana Gwen y mi hermana Susy todavía no. Voy a decir, mi hermano Andrés, mi hermano Gubenal. Y aquí los vamos haciendo a los viejitos y ellas son las que tienen que seguir. Y ustedes también. Aquí veo a Keila, aquí veo a algunas otras. Que también Dios quiere usar sus manos, su boca, sus pies. Y todo lo que Dios les ha regalado. A ver, ¿quién nos regaló los ojos? Dios. Dios. ¿Las manos? Dios. Dios. Pero en la escuela dice que venimos de un mono. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Sí. Mentira. Nosotros somos, si amamos a Jesús y le damos nuestro corazón, somos hijos de Dios. Pónganse de pie. Pero antes, espérenme. Vamos a leer un salvo. Pero un salvo que quede bonito. Porque cuando venimos aquí en la casa del Señor. A ver, ¿cuántos conocen esto? ¿Qué es? Oh, yo sé qué es eso. ¿Qué es? Si huele muy mal. Si huele muy mal, lo hacemos así y entramos. Qué rico, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Dios quiere que nosotros cuando vengamos acá, quiere que nosotros vengamos con todo nuestro corazón, porque a Él le agrada y se pone feliz. Dice Dios, déjate a los niños, vengan. Bueno, si mamá, papá ya hizo su trabajo, ya lo trajo, ahora ustedes, abran su corazoncito y escuchemos lo que dice Dios. Salmo 100. Guarden este es el corazoncito. Salmo 100. No sé contar. ¿Cuánto es acá? Cuatro. A ver. Cuatro. Salmo 100. Cuatro. Facilito, ¿verdad que sí? Salmo 100. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Yo ya no llevo de dos, sino... ¿Qué sigue? Tres. ¿Qué más? Cuatro. Cuatro. Entonces dice, en el nombre de Jesús dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus átrios de alabanzas, alabarle, bendecir su nombre. Cuando venimos a la casa de Dios, es para bendecir a Dios. ¿Por qué creen que nosotros cantamos? ¿Por qué creen que nosotros sentamos y el hermano Jorge, cualquiera que predica, estamos escuchando a Dios y cómo? Alabándole. Alabándole. Y cuando entramos en su casa, dice, por eso hijos, cuando veo aquí que alguien anda corriendo, este no es nuestra casa. Si fuera a mi casa, saquen sus zapatos, tiren sus zapatos, corran, porque es mi casa. Pero este es casa de Dios. Póngase de pie. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Si hace ratitos cuando se levantaron, nomás se levantaron y no oraron, aquí vamos a orar. ¿Ciérrense sus ojitos? Esos ojitos bonitos que Dios nos regaló hoy. ¿Ciérrenlos? Yo sé que allá afuera, cuando venía papá, mamá, abuela, tía manejando, estaban viendo afuera, vieron un perrito, vieron unos árboles, vieron unas casas, vieron el aire y mujeres. ¿Qué mueve las plantas? ¿El aire? Sí. ¿El aire lo viste? No. Es lo mismo Dios está acá, ¿ok? ¿Ciérrense sus ojitos? Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, le damos la honra y la gloria, Señor. Aquí estamos, aquí están estos niños. Dios toma control de sus mentes, sus corazoncitos y a nosotros, Señor, que nos has dado este privilegio de trabajar para ellos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser como ellos, niños, para que nosotros entendamos, Señor, la necesidad de ellos ser, Señor, que hay muchos niños que vienen con problemas en sus hogares, Señor, pero Tú, Señor, toma control de sus corazoncitos, de su mente, que sean nosotros, que haya que nosotros ese amor que necesitan, Padre, en nombre de Jesús, Señor, todo lo que hagamos hoy sea para bendecir Tu nombre, Señor, y alegra, Señor, todo lo malo, toda pereza, todo cansancio. Padre mío, que seas Tú, Tu Santo Espíritu, tome control, primeramente, de los que estamos aquí, de los grandes, Señor, de mis hermanas maestras que han dispuesto su corazón, venir a servirte, Señor, Padre mío, gracias por sus vidas, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos por aquellos niños que vienen en camino, Señor, que apenas se levantaron, o porque mamá todavía no quiere venir, Padre, y muchos niños están en casa, Señor, porque papá, mamá, han desaprovechado esa oportunidad, Señor, de conocerte, ahí donde están, Señor, toca de sus corazones, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, sean atraídos por Ti, Padre mío. Yo sé que la lucha es grande, Señor, el mundo, Señor, atrae, Señor, pero Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, toca el corazón de sus padres, Señor, que es la responsabilidad de ellos, Señor, traer a sus hijos a tu casa, Señor, gracias por los que están acá, Señor, en el nombre de Jesús, te decimos, te alabamos, Señor, y te pedimos, Señor, por aquellos niños que están en los hospitales, Señor, que tienen una enfermedad, Señor, Padre, en piedad de misericordia de aquellos pequeños que están en cualquier hospital, ya sea aquí en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, Señor, que están enfermitos, Señor, y sobre todo, Señor, aquellos niños pobres, Padre, que no tienen para la medicina, Señor, Padre, en tu nombre pedimos que los toquen ahí donde están, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, todos decimos, Amén, en el nombre de Jesús decimos, Amén, no los escucho, en el nombre de Jesús decimos, Amén, bueno, ahora, ¿qué sigue? La alabanza, la alabanza, bueno, pedimos a nuestras hermanas que pasen y vamos a alabarle al Señor, están listos con sus manos, que bueno, están listos con sus bocas, que bueno.